La Barranca de San Joaquín Presenta su tradicional caripeo Este 9 de diciembre Con las remadrías de Rancho el Centenario de Felipe Vargas Rancho el Trébol de los hermanos Zabala Torres El Peñasco de Oscar Salinas La Rosa de Castilla de Leobardo Flores La Cuesta de Pepe Vega Rancho Alegre de Chayo Maena El 21-02 de Mauro Martínez San José de Gallinas de Gilberto Pérez Y Contrayerba de Adelfo López Para las ternas de Santa Isabel de Johnny Robles Progreso de Pedro Iván Tierra Nueva de Francisco Acevedo Corco Bada de Germán Esqueda La Laguna de Luis Rodríguez Catarina de Panchillo Torres Zaragoza de Juan Cerda Villa Hidalgo de Arturo Castilleja Y Pastora de Octavio González Además 18 montas especiales a sorteo Johnny Robles de Santa Isabel Víctor García de San Isidro Arturo Castilleja de Villa Hidalgo Gustavo Rodríguez de La Libertad Jorge Rojas de Ojo de Agua Seco Javier Alvarado de Contrayerba Francisco Acevedo de Tierra Nueva Luis Rodríguez de Laguna de Santo Domingo Pedro Padrón de Ojo de Agua Seco La Rata de Tamasopo Eduardo González de Pastora Goyo Torres Junior de San Martín Germán Mesa de la Barranca de San Joaquín Ramón Mesa de la Barranca de San Joaquín Panchillo Torres de Catarina Germín Medina de San Bartolo Antonio Carrizales del Sabinito Y Clemencio Basoria del Tanque de San Juan Los toros que se sortean El alma negra y el coronitas de gallinas El faraón y el pequeño gigante de rancho el trebo El corita y el minero del peñasco El tigrillo y el tabasqueño de la cuesta El aventurero El invicto y el teruano de rancho alegre El fiscal y el diamante de rancho centenario El jefe y el skipper de contrayerba El calibre 44 de la Rosa de Castilla Y el expreso del sur y el comendador del 21-02 El portero es el 17 Mesa sonido terra Los animadores El vampis de San Luis El teniente Y el pechugas Como juez El canelo del saucillo Hay premio para los tres primeros lugares en montas de compromiso Primer lugar 400 dólares Segundo lugar 300 dólares Y tercer lugar 200 dolaritos Y por la noche En el baile se presenta El Conjunto Río Grande Sí señor Conjunto Río Grande de Zacatecas Parecen tiras Y yo con tanta experiencia Camblo sin miras Muero sin me besas Alternando la voz gemela del laberinto Cuarto de mella Para su seguridad habrá vigilancia San Luis ¡Nos vemos!